El estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, SIGM, sobre el costo de la construcción de una terminal aérea en la base militar de Santa Lucía está mal, señaló Javier Jiménez Espriu. El futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, explicó que lo anterior se deriva de las mismas declaraciones del organismo, que afirma que no existe suficiente información para dar una opinión del proyecto de Santa Lucía. El mismo colegio dice que no hay suficiente información para evaluar bien ambos proyectos, porque no hay elementos suficientes, porque está en una forma conceptual, y después presentan hasta centavos. Entonces está medio mal, comentó tras reunirse con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, MIC. Y es que el Colegio de Ingenieros informó en su dictamen que el costo final del proyecto Ciudad de México-Santa Lucía sería de 385.738 millones de pesos, mientras que para el nuevo aeropuerto sería de 232.230 millones. Financias, dictámenes, ingenieros sobre NAHIM ya están disponibles.